¿Cómo se llamaba? Cinta americana Cables Cinta americana Vale, necesitáis ambas cosas Exacto, exacto Y se acabó la charla, ¡en marcha! Diez rollos de cinta americana y diez cables Buen trabajo, macaco Estás rindiendo muy por encima de tu capacidad Claro que dicen que para mejorar, tienes que jugar contra alguien mejor que tú Es evidente que tu inteligencia ha aumentado como resultado del contacto con nosotros Así que, de nada Ah, una cosa más y habremos terminado ¿Qué quieres? Hay una base militar al otro lado del puente derrumbado Usarás una tirolina para alcanzarla Harás uso de la inteligencia de la que te hemos imbuido Para encontrar un sonar militar portátil y traérnoslo Tráenoslo Tráenoslo El señor Dal también querrá verte Así que échate desodorante e intenta no mancharte mucho de babas Venga, ¡en marcha! Tu presencia me provoca jaqueca Eso que te está creciendo es musgo ¡Muévete! El tiempo corre, pero él no se mueve La teoría de la relatividad afirma que todo está en movimiento ¡Pero tú no lo estás! ¿Dónde le ha pasado a ese edificio? ¡Alguien ha volado a ese edificio! ¡Pero tú no lo estás! ¡Pero tú no lo estás! ¡Pero tú no lo estás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!